¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal y el día de hoy tengo miedo, sí, tengo miedo porque traigo para todos ustedes una cerveza cuya reputación habla por sí sola para todos ustedes directamente de los Estados Unidos, de la cervecería North Coast para todos ustedes Old Rasputin si quieres conocer si la reputación que tiene esta cerveza tiene fundamento simplemente quédate en el canal ¡Haz tu as! ¡Pichón! Pues así es queridos amigos y amigos estamos hoy pues con un cervezón que hemos estado postergando traer al canal desde hace algo de tiempo una cerveza pues que tiene una reputación pues mundialmente reconocida en todo el mundo es una cerveza artesanal de los Estados Unidos es la cerveza, la cervecería es North Coast Brewing Company y traemos la su muy famosa y aclamada Old Rasputin en esta ocasión en una presentación en lata de 473 mililitros normalmente su presentación más normal es una botella de pues no recuerdo si tiene 335 mililitros o 355 mililitros y pues nosotros trajimos hemos traído la presentación de casi medio litro esta es una cerveza independiente la cervecería fundada en 1988 tiene varios estilos pero la más famosa de ellos es esta es una Russian Imperial Stout pertenece a la categoría de un American Imperial Stout este estilo pues es muy aclamado es un estado muy fuerte es una interpretación moderna de la Imperial Stout que era el estilo predilecto por la corte imperial o la corte de los sales rusos que esa cerveza era favorita desde los 1700 y que cayó un poquito en desuso y fue rescatada reciente en las últimas décadas tanto por la industria artesanal británica como por la industria artesanal de los Estados Unidos y bueno incluso dice aquí Never Say Die nunca digas morir es una obviamente la la portada es Rasputin vamos dándonos la bendición y este dice es una Russian Imperial Stout es un producto de Estados Unidos y de la cervecería Norco's Brewing Company aquí está famosa ballena y pues es una cerveza poderosa de 9 grados de alcohol por volumen imagínense nada más lo que nos espera queridos amigos y amigas entonces este yo ya la probé hace algún tiempo en un en vivo tuve una experiencia extraña con esta cerveza y bueno pues no podía faltar en este canal y más en esta época de frío pues que nos calienta hay que tomar la temperatura ambiente entre unos 8 o 9 grados a unos 14 grados para apreciarla correctamente no se aconseja servirla en un vaso Stout o en una pinta inglesa ¿por qué? porque es una bebida de alto contenido de alcohol y lo mejor es beberla en una cristalería pequeña en un vaso tipo de coñac o si quieres en una copa teco como quieras vamos a hacerlo en esa cristalería y vamos a pasar ya amigos y amigas al destape y servido bueno amigos se llegó el momento de la verdad vamos a destapar y servir esta cerveza y huele bastante bien y pues este pues a mal paso darle prisa vamos a servir tiene una apariencia muy bonita poderosa una espuma bastante bonita también se siente una textura desde el servido que le debes guardar el respeto correspondiente muy espumosa pero lo esperado en este estilo es que la espuma no dure tanto vamos a ver y continuamos muy bien amigos estamos regresando después de varios minutos la espuma tardó en disiparse sin embargo pues ya ya lo logramos tiene visualmente un aspecto muy muy bonito es casi más negra que la noche pero es oscura cuando la íbamos sirviendo tenía algunos destellos muy bonitos entre lo marrón y lo caoba a contraluz tiene si algunos destellos caoba muy bonitos tiene una espuma color mochachino muy cremosa de una adherencia excelsa excelsa adherencia en la copa muy buena pues increíble retención no obstante el grado alcohólico que tiene este burbuja compacta y pequeña muy muy bonita pasemos a los aromas tiene aromas muy 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 interesantes amigos es licorosa pero tienes que estarla olfateando profundamente para detectar esa nota licorosa dulce algunos destellos caramelo pero obviamente malta tostada no café notas a chocolate frutos maduros frutos como ciruela pasa pasa huele bastante interesante amigos y pues vamos a probar esta cerveza para todos ustedes prost interesa interesante de entrada me sorprende el cuerpo porque francamente por la reputación que tiene esta cerveza y por el estilo y las características de la misma uno esperaba un cuerpo casi pleno y no lo tiene tiene un cuerpo medio hacia abajo y de entrada eso no me gusta híjole estas cervezas de las que debes darle pausa darle su tiempo correspondiente queridas amigas queridos amigos la razón de ello obedece a que a que es una cerveza que va cambiando cada trago te va dejando sensaciones y notas diversas y se va transformando incluso en tu paladar en tu boca se va transformando entonces hay que darle su tiempo correspondiente creo que el cuerpo bueno la carbonatación también es baja sin que le falte es un poco cremosa y sedosa el ingreso en boca y eso entre el cuerpo la carbonatación y la sensación de entrada en tu boca creo que está diseñada con todo el ánimo de perjudicarte de perjudicarte ¿por qué? porque la hace de entrada da la sensación de que es muy fácil de beber sin embargo amiga sin embargo amigo si tú no la has probado te invito a que aparte de que lo hagas no le creas a la cerveza esta cerveza tiene fama por ser una cerveza traicionera y esas características te invitan a que la pruebes y la bebas con confianza y de repente te sorprenda y de manera fulminante y grotesca te pierdas en ella si es que me doy a entender bien en cuanto a sus sabores de entrada es dulce si obviamente sientes malta tostada no te sientes nota como café sientes como cuando están quemando la malta como el tostado de la malta como un grado más de tostado sientes así como no sé si tenga incluso malta negra no vi bueno es que aparte el importador pues tapó toda la información ingredientes agua malta de cebada lúpulo y levadura no dice que tipo de malta no dice que tipo de lúpulo entonces me da la impresión que no utiliza malta negra de maltas tostadas y se siente cuando están quemando tostando de más la malta y ese amargorcito del tostado tirándola quemadito se impregna a los lados de tu lengua y la parte media hacia atrás de la misma muy sabroso a mí sí me gusta habrá gente a la que diga que no esta cerveza para gente que no está inmiscuida en el mundo de la cerveza artesanal y que no les gusta mucho las stout que todavía dicen que la minerva stout se les hace muy amarga pues esta cerveza se les va a hacer súper súper hiper hiper amarga entonces esta cerveza es para paladar eso con un poco más de experiencia bueno entonces esas sensaciones vienen también destellos degustativos frutales como frutos negros frutos maduros algunos frutos como ciruela pasa pasas un poco de nueces en sabores es muy rica muy rica y se va transformando te va dejando un vejo un retrogusto largo prolongado tostado torrado amargo seco licoroso al unísono la nota alcohólica está bastante bien oculta este está sensacional aquí hay todavía más de media lata más o menos me ha servido como hasta aquí entonces esta cerveza tómatela así yo en alguna transmisión en vivo de la abadía virtual teníamos invitado alberto burton si no conoces la abadía virtual en instagram nos encuentras es un podcast que tengo con mis canales hermanos Zomi Beer Cast desde argentina desde buenos aires y Luis Mora del canal metal and rock beer desde aguascalientes y hablamos de cerveza tenemos invitados hablamos sobre diferentes tópicos del mundo cervecero ahorita finalizó en el mes de diciembre la la primera temporada y la segunda temporada estamos todavía en la planeación y diseño de la misma pero tendrá verificativo su inicio en el mes de febrero de este año 2022 pero mientras ve visitando la cuenta de instagram de abadía virtual ahí tenemos algunos transmisiones grabadas no todas y para que le des seguir y te enteres cuando vamos a arrancar esta segunda temporada y con que invitados te juro que va a estar sensacional la primera fue una etapa de desahogo y experimentación pero la segunda etapa por venir la segunda temporada va a ser sumamente divertida pero a la vez muy formativa entre lo lo divertido lo chusco pero también lo formal creo que va a ser una temporada que va a dejar mucho que hablar la verdad lo vamos a hacer muy bien porque hemos recibido el apoyo de gente muy valiosa como ustedes y todos los invitados geniales que hemos tenido y en esa transmisión tuvimos a Alberto Burton recuerdo mucho Burton estaba en su estado sobrio lo tomaba creo que nos acompañó con café o con té no recuerdo yo me había tomado una cerveza lager sencilla ligera y de repente pues saqué el oro Rasputin precisamente en esta presentación me la voy a servir a todo dar bla 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 llevaba como la mitad obviamente por todas las características que hemos venido describiendo a lo largo de este video pues yo la sentí pues si está rica y todo pero no está así como tan fuerte como tiene su fama te invita a beberla con confianza de repente me iba media cerveza y de repente fue así el golpe fulminante me empecé a marear me sentí así como la cerveza me traicionó y este y se los digo porque pues hay que beberla así te invita a beberla con mucha confianza pero es con toda la finalidad de que caigas en sus mentiras que caigas en su engaño y te va a cobrar factura al al tener esa confianza disfrútala como lo he venido haciendo en este video con ustedes desnúdala trata de identificar sus diferentes notas deja que se atempere adecuadamente tu copa puedes acompañarla con diferentes alimentos creo que por el estilo queda con muchos alimentos un buen corte de carne roja un cowboy un tibón un tomayac este término tres cuartos término medio como a ti te guste con una buena pasta puedes combinarla con alimentos mexicanos como un buen plato de mole mole negro de Oaxaca o para postres con un buen chocolate como lo voy a hacer aquí con todos ustedes dale una mordida a tu chocolate con un ligero sorbo no no sé quién mejoró a quién si la cerveza al chocolate o el chocolate a la cerveza esta combinación amigos te la recomiendo no obstante síguela bebiendo con mesura porque cuando le agregas más dulzor a una cerveza que ya era dulce las consecuencias pueden ser fatales es una gran cerveza en cuanto a mi experiencia y mis conclusiones es que yo sí preferiría una cerveza con en este tipo de estilos un cuerpo mayor no obstante que esta cerveza no tiene un gran cuerpo no deja de ser rica en sabores y en sensaciones tal vez es el diseño mismo de la cerveza así fue para engañarte para hacerse tiene fama en el gremio cervecero por eso porque los festivales de cerveza los concursos de cerveza los cerveceros andan tomando Rasputin a veces la combinan hace sus Black & Tag con esta y todo el mundo termina despertándose al día siguiente sin saber qué ocurrió en el día anterior entonces pues la cerveza no es para eso si menos este tipo de cervezas pero bueno yo no doy calificación a la cerveza porque no soy juez cervecero ni pretendo serlo pero si tú ya la probaste en los comentarios de este video te invito a que compartas tus opiniones tu experiencia de tu calificación si así lo quieres dar y bien dinos qué te pareció esta cerveza gracias por acompañarnos todo este rato en este video normalmente cuando los videos se hacen muy largos es porque la cerveza realmente lo amerita y este suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho si ya lo hiciste muchas gracias en caso contrario te invito a que consideres hacerlo ya que es así la manera en la que nos ayudas y nos motivas para seguir generando este tipo de contenido gracias amigos nos vemos pronto muy pronto en el siguiente video abrazo enorme